Señoras y señores, estamos viviendo la fiesta grande del fútbol sudamericano. En el estadio monumental ya va a arrancar el partido. Suerte Dani. Llegará la orden de Ubaldo Aquino. El paraguayo que dirige este encuentro internacional entre la Argentina y Chile. Gabriel Batistuta para que se levante el telón. ¡Fertuguito! Señoras y señores, están dadas las condiciones para que se levante el telón de este primer acto entre la Argentina y Chile. El estadio monumental aquí en la capital federal de la República Argentina. Ya la pelota la tiene el pelado Almeida. Está jugando con Nelson David Vivas. La pedía otra vez Almeida. Quisieron entregar para el jugador Ortega Batistuta. Mientras tanto ya está ubicado de punta. Se viene la Argentina en el primer avance del partido. Fue pase largo para Ortega. Y saque desde el arco para Chile. Va a insistir Zanetti para el equipo argentino cuando se les lleva Morales. No hubo infracción. Si la hubo, tiro libre para el equipo argentino. No hubo esa amonestación porque la amonestación era sido realmente fuerte. Señoras y señores, está el Pepe también. Me parece el viejo para el Pepe. Me gusta para Matelati. ¡Sí! 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 ¡Sígue por ahora, solamente por ahora! Argentina 0, Chile 0. ¡Qué potencia, ¿no? ¿Cómo pasa esa pelota, eh? Allí viene. Se acerca Albornoza al sector derecho. Almeida. Ortega ganó bien la espalda de los volantes. ¡Así está Ortega! ¡Ortega! ¡Sigue Ortega! ¡Sigue Ortega! ¡Sigue Ortega! ¡Sigue Ortega! ¡Viene Ganti! ¡Viene Ganti! ¡Sálvó la cambia! ¡Vuelve a visar el equipo argentino! Había ganado justo Ortega. Lo van a tocar después que él desplaza la pelota. Él se lleva la pierna del defensor por delante después. Y cuando va a entrar Batistuta, que fue a buscar al primer palo, la entrega corta, el arquero va a surgir para quedarse con el balón. ¡Almeida! ¡Morales! ¡Vamos! ¡Suguito! ¡Allí está Ujito Morales por aquí! ¡Ortega! ¡Viene luchando Batistubati! ¡Sobre el estrés jugando Marga! ¡Bin Batistubati! ¡Batistubati contra el mundo! ¡Falta sobre Batistubati! ¡Me gusta! ¡Que le pegue el Batistubati en este tiro libre para el equipo argentino! Cuando estamos llegando a los 30 minutos iniciales del partido. ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes el Batistubati! ¡Y salva Tapia! ¡Qué bola, Lati! Pero estaba más cerca de la posibilidad del arquero de que la pelota entrara. Porque se queda media en el medio. Este es el tiro libre. La pelota no alcanza con todo ese efecto a meterse más cerca del palo derecho. Le hacemos un cachito. ¡Rossental Barrera! ¿Eso hay que tener? Se viene el contraataque con el equipo argentino. Señoras y señores, este es el Pepe Albornoz. Una nueva amonestación ahora. Chavarría estaba amonestado. Sí. Tiene que echarlo. Lo tenía que echar. Sí, sí. Pero Chavarría no se avivó nadie. Ahí está. Afuera. Chavarría se queda con 10 jugadores en 31 minutos. El equipo chileno. La ingenuidad. Una ingenuidad total del número 6. Estando amonestado va directamente sobre Albornoz sin querer jugar la pelota. ¿Ven? Allí. Esto es para amonestar. No cabe ninguna duda que es para amonestar. Estando amonestado suma las dos. Y tiene que irse. Se venía buscando Mati. La pelota la tenía Zanetti. Allí abajo estaba apareciendo otra vez el burrito Ortega. Mati Balbo espera. Mati Balbo espera. El despeje ya la pelota la tiene Rosenthal. Por allí estaba intentando completar el equipo chileno. Pero la Argentina presiona y vuelve a tener la pelota sobre el final. De este primer tiempo. Este es Huguito. Entrale. Huguito. Cerquita Huguito. Lo mejor de Argentina es Ortega. Castañeda. El que estamos devolviendo era Mora. Otra vez Víctor Hugo Castañeda. Este es Marcelo Salas. Sigue luchando Marcelo Salas. Le ganó a Ayala. Se va a quedar con el coto de Briso en 1 a 1. Sigue Marcelo Salas. Se tiró a medalla de presión Marcelo Salas. El árbitro de eso que hubo infracción de Briso. Es y Ayala puede ser. Lo cruzó fuerte. De Briso. Sí. Y Ayala mirá donde fue a parar. Al otro lado. Nada. Se quiso meter donde no podía. Se quiso meter. Sí. Beriso ahí se contiene y Ayala lo toca. Entre los dos pasó. Le cerraron el camino. En el primer palo en el derecho está Caballero. Castañeda quiere pegarle. También está cerca Margas. Se viene mirando al área. 3-5 la barrera. Lo dejan a Cornejo. Aquí va el jugador del Cobre Duas. ¡Fernando Cornejo! Señoras y señores. Chile está ganando 1 a 0. A los 7 minutos. El gol de tiro libre lo hizo Fernando Cornejo. Chile 1. La Argentina 0. Prácticamente la coloca. La barrera que se desarma. Caballero que tiene miedo del chample por arriba de la barrera. Y sin embargo el balón va al palo que tenía que estar más cubierto por la posición del arquero. Queda tapado al correrse. No la ve. Y en consecuencia allí la pelota termina metiéndose. Se había desarmado totalmente la barrera. Y en consecuencia de esta forma se pone 1 a 0 arriba. La devolución había sido de Sanetti. Estaba intentando el jugador Miranda. Se viene el Beto Camps. Lo da con el metrón. A Marcelo son los terribles para que lo echen a Llama. Sí. Sí, perfectamente. Es pulsado a Llama. Esto ocurre a los 15 minutos del segundo tiempo. No se explica ya lo que pasó. Es lo que pasó a él. La situación para este partido que Chile aquí en el estadio monumental le está ganando a la Argentina por 1 a 0. Ortega es un pozo. No se está ganando a la Argentina por 1 a 0. No se puede ganar a la Argentina por 1 a 0. FUENTES A CRUZARLO, LO CRUZA DE TIEMPO, ORTEGA PONE MUY BIEN EL CUERPO, SE PRODUCE EL CONTACTO FÍSICO, ES FALTA INDISCUTIBLE. ENTIBATTI, A LOS 25, EL GABY, PATI TUTARO. GOOOOOOOL, ARGENTINO, GABY LOMAR, PATI TUTAR, ARGENTINA UNO, SILE UNO. QUÉ REMATE, QUÉ VIOLENZA Y QUÉ DIRECCIONES, POR DONDE ENTRA ESA VELOTA, OSEVEMOS DESDE AQUÍ. PORQUE EL ARQUERO VA PARA ESE LADO, PERO LA PROTA VIENE ELEVÁNDOSE CON UNA POTENCIA QUE IMPIDE CUALQUIEL ESFUERZO DEFENSIVA. EL DORRITO ORTEGA LE VANTE LA ESA PELOTA, PATRICIO EN QUE ESTADO ESTO PATRICIO. PALOOOOOOOL. INSISTE EL EQUIPO ARGENTINO CON EL PELADO ALMEIRA. PELOTA. ESTÁ LESIONADO EL TAPIA AL ARQUERO. HABÍA DESPEJADO SAMORANO, HAY QUE ASISTIR AL ARQUERO NERINSON TAPIA. PELOTA. ES FANTÁSTICO ESA PELOTA. TAPIA SE LLEVA EL PALO POR DELANTE. PERO CON EFECTO LE PEGA A ORTEGA. PEGA MUITO. LA PELOTA DE VUELTA POR EL PALO. EL ARQUERO SE MANDÁ A PARTE CONFREADO UN POQUITO. LA QUIERA SE LLEVA, CLARO, SEGURO. ENTRÓ A LA PELOTA EL ARQUERO DE LA SELECIONAL CHILENA. ALLÍ SE TERMINA EL PARTIDO. SEÑORAS Y SEÑORES, LA ARGENTINA Y CHILE IGUALARON 1-2.